Hola soy Lore y soymeta y es mi primera bebida Esta es mi primera bebida Soy la de la casa y es la primera bebida Es mi segunda bebida Es mi segunda bebida Es mi segunda bebida Soy Gerardo y es mi segunda bebida. Miguel es mi segunda bebida. Es mi número y ya no me acuerdo. Voy con mi sexta bebida. Vamos a valerme. Soy Gerardo y esta es... Cepa en la verga. ¿Cómo me llamaba? Ya. Es mi número no sé cuándo. Esto ya valió mal. ¿Qué rollo es de alcohol? Yo todavía aguanto. Aquí es puta, yo supongo. Esta era popular. Ya valió. Ya para arriba, arregla. Ahí estaba. ¿Es suya? Ya está echando una mangonada. Esto ya ha sido? Sí. No, no. No. Lo que hago. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sirve, no me aguanta eh. No aguanta 3 patadas. El aceite. Eres un pepto y otro te la gasto. 3 mil dolares, mira. No lo querían. ¿Te paraste la mitad del duchillo? ¿Para nada de las torcidas? Dí ese, a ver que me iba a pasar No se sabe, ese era mío Híjole Ahí se llama No, llámalo ¿Dónde? ¿3 años? ¿Dónde? ¿3 años? Piedra, papel y tejera ¡Piedra! Ya te decía falta el bobe ¿Dónde es por los...? ¿No más 3? ¿1 2? ¿Tú qué quieres? ¡Ay! No, esto ya va ¡Mira, mira! ¿Ahora qué? ¿Ya lo pelé tú? Sí, ya. ¡Ah! ¿Ahora? ¿Está completando? ¡Hola! Nada, ¿eh? Creo que la galleta va a decir nada, ¿verdad? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿La de Sol que trae? ¡Ay! ¿Quieres no? ¿No si son? Sí, ¿no? De gracia. ¡Oh! No, ese sí. ¡A ver! ¡Ah, loco! ¡Ah! ¿Pero le acaban de regar ahora, güey? ¿Está recién regar ya? Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡A ver qué madre! ¡A ver lo que te perdiste! ¡Tiene! ¡Tiene vergonzado ahora! ¿No? No, a mí me lo robó el lujo. ¿Eh? Hola. Pero no te veo. ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando ya? ¿Tú estás grabando? Yo tengo coloche también. ¿Qué son? Los tamaños. ¿Cómo sabías? ¡Ay, cero! ¿Cómo sabías? No, no. ¿Tú no trajiste? No, pero es que la vi. No, tú no trajiste seguro. No, está muy bien, mira. ¿Qué? Mira, mira. ¿Otro? ¿Uno para mí? ¿Qué te está yendo bien? No, ahí no creo. Creo que la gente anda con chiquilladas. No, mira. Mira. ¿Qué? Yo, güey. ¿Qué? 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 ¿Qué mira? Sí. No. No. ¿Si en la escoba? ¿Qué nos traen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? No. 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 Es la bola del molcajete. ¡De ruedas, Menta! La licuadora que me usaba. Un patito de escaladores al loco cuando llegue tarde. ¿Qué? ¿Los quemaderes? ¿Los quemaderes? ¿Los quemaderes? Pues sí la regué. ¿Qué fue? Yo era chiste y nada más para hacer esto. ¿Cuál fue para si te quitaron o no? ¿Qué te tiene que te quitaron? ¿Dónde estaba el recado? ¿Para la noche? No era pura voz, se hacían marcador. ¡Ay, sí, Charly! No era, no, 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 no. No era pura voz. El corazón único más después de la luz. Sí, estaba. Mira. 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 ¿Estás abriendo la cubeta? ¿Te encuentras buenas? ¿Todo los buenos? Las turnas. ¿Las turnas? Sí, las recuerdas. Despacito, por favor. ¿Aguro? ¿Así? Una mochila de Hawái No, así ya No puede ser No, hombre ¡Ay! A ver ¿Una cadena? No, hombre La coche tiene Ay, Mario No Mírala Se peguen adentro No, hombre, así no saqué nada Todo palipado Duro, mugre era Me salieron muchas más Las salsicillas Las salsicillas Las salsicillas Las salsicillas Sí 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 Es un huevo Pelearon bien Para las cuerdas Ah, esto de moda Esto de moda No, ya no está bien seco Dale mi bote No, hombre Ya me la acabé y no la dejes ¿Es cierto? Sí, le eché el plátano y la verdad ¿Sí? Sí ¿Y el champú? Sí ¿El otro fue una broma? Ah, también, bueno El último suspiro El último suspiro El último suspiro El último suspiro Ay, mamá Para gastar mi chile Ay, ya Igual me los echaron, ¿eh, brego? Ay, la, 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 ¿cómo saben que mi carro está bien sucio? No se la paca, hambre Ah, este no es, está muy elegante la caja Con las que van cada ocho días a las pestañas Diva Lashes Grigga Ay, mamá Yo voy en unos hueites Me las presto ¿Ya? Ya 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 No se paró